... Contame mi amor, ¿qué estás sintiendo? No, que me estás tocando la pierna y cada vez vas más para abajo No, pero del viaje No, del viaje, no, es una garonta este viaje ¿Por qué? ¿No la pasaste bien? Bueno, sí, porque estoy al lado tuyo, pero... ¿El chofer? ¿No sabés?